6 IRB-1200 y 10 IRB-120. Estos últimos, los mismos que Tony Stark entrega a un niño en Iron Man 3, fueron los robots que adquirió la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. La mayor cantidad de robots industriales para uso académico que se han suministrado en Chile, convirtiéndola en la universidad con mayor cantidad de robots al servicio de la formación de estudiantes y académicos. Tres de los robots ya se encuentran en funcionamiento en la sede Concepción Talcahuano desde 2016, lo que motivó realizar una videoconferencia durante la ceremonia de lanzamiento y los otros 13 arribaron en diciembre de 2017, por lo que estarán disponibles para los alumnos en 2018. Los alumnos van a poder aprender cómo se programa un robot industrial, cómo se comunican los robots industriales con otros sistemas. Se van a aprender cómo hacer sistemas grandes. El Robot Studio les va a permitir no solamente quedarse en este modelo, sino que hacer trabajos con cualquier modelo, en cualquier tamaño, lo cual también los va a poder ayudar a entender cuáles son las aplicaciones que requieren mayor robotización en Chile. Además, David Pujomoski será el encargado de instruir a los docentes para usar los robots. David nos ha estado apoyando en todo lo que es la instalación, capacitación y puesta en marcha y queremos formar a nuestros académicos para que ellos sean quienes traspasan esta formación a nuestros estudiantes. También queremos invitar a nuestros exalumnos que puedan trabajar con estos manipuladores y, como decía Fabricio, a ser diplomados donde podamos invitar a nuestros exalumnos a trabajar con esta tecnología que es tecnología de vanguardia y que la industria está requiriendo. Queremos ser parte de ese desafío de la industria 4.0. La adquisición de estos equipos tiene por objetivo preparar a los estudiantes para afrontar las problemáticas que se viven en la industria actualmente. Yo encuentro que esta es una instancia para que yo y mis compañeros aprendamos un poco que se trabaja en la industria. O sea, antes no teníamos acceso a un brazo robótico como este y ahora podemos manejarlo, podemos estudiarlo, programarlo, entonces es mucho más cercano. Además que también podemos hacer como proyectos de innovación, o sea, nos va a motivar bastante a ir a la sala de clase y aprender la práctica. Además, también estudiar la teoría porque esto debe requerir bastante teoría también. Estos robots se pueden utilizar para diferentes tareas dependiendo de la integración. Por ejemplo, pueden realizar cargas y descargas. La entrega de este equipamiento coincide con la reciente firma de los acuerdos de cooperación y de transferencia tecnológica entre ABB en Chile e INACAP. Para nosotros el convenio con ABB es tremendamente relevante por parte de uno una empresa líder a nivel mundial en tecnología que están ayudando a transformar la industria en la industria 4.0 con la robótica y nosotros como Universidad Tecnológica de Chile e INACAP este tipo de tecnología la queremos poner al servicio del país. Y esta colaboración sistemática va a ayudar a ese objetivo. ¡Gracias!